Para poder ofrecer la mejor solución de vacío, Edenox ha diseñado diferentes gamas de envasadoras que se adaptarán a cualquier requisito con excelentes resultados. Hoy presentamos la nueva envasadora de vacío Vaxic Serie E. Una opción accesible, con las funciones básicas de una envasadora y con la fiabilidad de la gama Vaxic. Una tecnología garantizada por Edenox, pensada para usuarios que buscan una alternativa competitiva en precio. La envasadora Vaxic Serie E presenta mejoras sustanciales que se traducen en un producto profesional, simple y sobre todo, muy eficiente. Dotada de doble barra de soldadura que incrementa la capacidad de envasados en el mismo tiempo. Selecciona el tiempo de envasado. Baja la tapa y la envasadora empieza el ciclo automáticamente. Una vez envasado, la envasadora permite regular el tiempo y la potencia de soldadura. La tapa se abre al finalizar el proceso y la calidad del envasado es perfecta. Embasadoras al vacío Edenox. Simplicidad profesional y eficiencia económica. Embasadoras al vacío Edenox. Comer е forma. Empresa en la investigación. Comer trouva. Gracias.